buenas triperos que onda como anda la banda bueno estamos en agosto de la nada no hicimos vídeo todo boludo R1 R1 cuadrado truquito del gta y de la nada cambió el clima pa que pasó nada bueno pero que pasa hace un frio de cagarse un día un día parece un día rojo y blanco por el frio que hacen pero no, un día tripero el viejo lo que si cambiamos cambiamos un poquito cambiamos un poquito, pero birrita, birrita Messi, metimos birrita para cambiar un poquito la cabal a ver que pasa, vamos lo visto, vamos lo visto, una gancho, vamos lo carajo, expectativa para hoy ah y vos, también, yo lo dije mientras estaba tomando, hoy ganamos los pibes, hoy empezamos a ganar cabeza, Mamini y 1 a 0, 1 a 0 listo, 1 a 0, cerramos ahí, Durso atajando un penal y Mamini de cabeza me encanta, me gusta eso, y a mí también, así que bueno, vámoslo visto hoy, vamos que estamos ya todos vamos lo visto hoy llevate la banda de nosotros el tipo y la salva ya no, nos vamos llegando tarde a ver si vos vas, a ver esa campera pa andamos de estreno hoy se la lupiamos vamos lo visto, vamos lleno de bosque siempre fue tripa el sentimiento no se termina hoy le cuento a la mano lo que tenés sentimiento no me importa la copa eso es solo momento no me importa la gente la B la banda nunca te olvida tenero que hay el control mucha droga ahí está, cada vez que viene el evento ganamos hoy tiene que ganar es el primer partido que ha ganado vamos, vamos, vamos el lobo vamos a venir aquí vamos, vamos gracias vamos, vamos vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos A mi chica con tu corazón, no me importa de mi país, que te pasamos los trajos en tu lado. Con los dos, que hay que ganar. A mi chica con tu corazón, no me importa de mi país, que hay que ganar. Es que hay que ganar. A mi chica con tu corazón, no me importa de mi país, que hay que ganar. Es que hay que ganar. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos, en todos lados, vamos los vistos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos, en todos lados, vamos los vistos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos, en todos lados, vamos los vistos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos, en todos lados. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. No me importa el resultado, siempre bajamos los trapos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, carajo! 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 Los azules los cagón, eso no me importa nada, no tenés la hinchada, que tenés los hinchas, que tenés mucha copa, mucho campeonato, que tenés los cagón, eso no me importa nada, no tenés la hinchada, que tenés los hinchas. Dale, dale lo, dale, dale, dale lo, dale, dale, dale lo, dale morir, En la banda que se encontró al león, todos saben quién la plata mando yo. En el ojo que me enamoré, acá estoy otra vez, en la mala nunca abandoné. No, vos sos mi vida, la locura que todo se pida, el pendejo yo tengo a ver, en el culo pincha vas a volar. ¡Vámonos! 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 Todo lo que no queremos ser Yo nací en gimnasia, por eso tengo Sentido de pertenencia, identidad Me contaron que en uno te levantaron En una calle yo pido un desablar Los mil mil años viven, por un mil de cerebros Desde que dos viste a uno, son marchetes y marchagón Pero a los azuneros no le interesa Tomamos vino puro de la manguana Pero tomamos toda la manguana Dice que estamos todos en la cabeza Pero a los azuneros no le interesa Tomamos vino puro de la manguana Y nos fumamos toda la manguana Robe la manguana Rae de la manguana Y nos sumamos todo en la cabeza La chaga va a la manguana Tomamos toda la manguana Y todo el comino Los ajajos de la patata No te levantaron puro de la manguana El amor de los pinos se ponen en su mano El amor de la nena que la toma toma El amor de los pinos se ponen en su mano El amor de la nena que la toma toma El amor de la nena que la toma toma El amor de la nena que la toma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!